Hoy probaré que tal funciona este mouse en Minecraft, Bedwars y Skywars Ya que buscando otra cosa, casualmente me lo encontré, quise probarlo Y al ver que no funcionaba correctamente y que no era el mejor mouse gamer del mundo Pues yo pensaba que costaba cerca de 10 dólares, 5 dólares Y cuando busqué por Amazon me di una gran sorpresa Así que les pondré la meta de 5 mil likes chicos para que, que si yo, haga un video con este mouse Poniéndole cinta, haciendo drag click e intentando hacer God Breach Recuerden suscribirse al canal si no lo están Porque últimamente hemos estado muy activos y lo seguiremos estando Gente pues ya estamos acá con el primer mouse que este mouse es el Logitech G502 Que es el mouse con el que yo suelo jugar desde hace 4 años que lo tengo Y me gustaría muchísimo que ustedes me dijeran que si yo, yo tengo este mouse Te recomiendo este mouse, es buenísimo O que me dijeran cual tienen y cual recomiendan para comprarme Porque ya tengo 4 años con este mouse Compañerito, no se daban ni siquiera cuenta de donde estábamos Como tengo 4 años, pues ya se está como que falseando un poco A veces los clicks no agarran bien Uy, no, lo saco volando, ¿cómo? Ni yo lo sé Y pues esta es mi manera de hacer butterfly click a veces cuando hago puente No siempre lo hago porque a veces hay situaciones en donde no amerita arriesgarse tanto Y pues prefiero hacer click normal O incluso cuando yo hago fast bridge Hay varios tutoriales de como hacer fast bridge en mi canal chicos Pero la manera en como yo la hago es pues dejando el click y sin hacer clicks Por cierto chicos, muchísimas gracias a todos los que me siguen por patreoncito A todos los que me siguen por twitter, por instagram Últimamente ha habido, ah, what the fuck Últimamente ha habido apoyo demasiado en todas las redes sociales Instagram, twitter, en facebook Pues es que casi no subo nada por facebook Así que pues gracias a los que me siguen por allá Y a ver, el blanquito no para de tirarnos fireballs Y de hecho ahí viene, ahí viene el compañero con TNT Así que veamos si hace algo A ver, voy a hacerle la finta de que voy a irme Pero no, está aquí arriba, ¿verdad? Sí, está aquí arribita, comiéndose manzanita Así que lo vamos a matar Uy, es bueno, lo saqué volando de una manera increíble Algo que quiero hablar chicos No sé si les gustaría que hiciera un video de lo que está sucediendo con Hypixel Porque el cabe de Hypixel es muy raro Han estado cambiando, yo siento la manera de jugar de Hypixel La verdad es que se saca volando demasiado raro Y pues es como muy incómodo De hecho en Skywars es todavía más raro porque hay perks Y muchas cosas que hacen el Skywars distinto Que de hecho, ahorita vamos a ir a Skywars ¿Qué tal si vamos de una vez? Primer partidita de Skywars, gente Y creo que tenía demasiado tiempo que no me veían jugar Skywars en Hypixel Y es porque la verdad es que en Hypixel las cosas están muy raras ¡No! Miren, si me hubiera dado un hit más aparte de esa bola de nieve Me hubiera sacado volando Es que el... ¿What? ¿Por qué no me dan las cosas? Gente, el cabe de Hypixel está demasiado raro La verdad es que no me gusta absolutamente nada Y está demasiado incómodo No lo puedo creer Vean dos hits y me saca volando casi a Narnia ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo...? ¡Uy! Lo mato ¡Y viene otro! No lo puedo creer Yo con el mouse todo raro Con el mouse todo raro lo mato ¡Uy! No me digas que tiene perla de ender ¿El esqueleto de dónde salió? ¿Por qué me tiró un arcazo? Mugroso esqueleto Es que me estoy dando cuenta de que los perks lo son todo aquí A ver, le tiro... Le tiré veneno y ni siquiera le dio No lo puedo creer Me va a matar Sí me mata Es que vean la armadura que tenía él Vean la armadura No entiendo nada de Hypixel Gente, tuvimos que venirnos a Hypixel Porque la situación en Hypixel es demasiado rara Y pues tenemos que tomar cartas en el asunto ¿Qué sí o qué cartas en el asunto tomarás? Pues la de rushearle a los compañeros Que no se den ni cuenta de que les estamos rusheando ¡Le mato! ¡Uh, nice! Pues bueno, ya vamos a full armadura, ¿eh? Nosotros vamos a rushearle a este Dreamcito Creo que el Dreamcito nos está huyendo Está tratando de escapar de nosotros Así que es un manhunt Un cazador contra un speedrunner Creo que era así, algo así Pero bueno, no sé si ustedes vieron la cara de Dream, chicos Hicimos un directo reaccionando a eso Breve spam ninja Los directos los estamos haciendo por Twitch Así que si me quieren acompañar por Twitch Últimamente estamos grabando la mayoría de los videos por allá Y se agradecería demasiado que me acompañaran por allá Porque no, what the fuck Este hombre, ¿de dónde nos llegó? ¿De dónde nos llegó? Lo mato, lo mato, lo mato ¡Oh, nice! No se ven señales de vida de él Pero bueno, si se dan cuenta, chicos La ruedita está fallando demasiado ¡Ya lo vi! Justo vuelto para allá Y ahí está escondido Bueno, vamos a quitar esto Quitamos esto Y hacerle críticos Va full diamante, gente En cualquier momento que reaccione me puede matar Bueno, gente Pues lo maté de una manera muy rara What the fuck Nos tiraron Fireball desde el centro Quiere decir que el blanquito Que ya es el último que queda y sin cama Como nosotros Es el mismo compañero que nos va a intentar matar Tiró este perla de Ender Se tomó la de invisibilidad Lo voy a intentar matar Lo mato, combito, combito ¡No! Nos agarra el combo Que no nos mate, que no nos mate Lo matamos Nice Es que la gente juega muy raro últimamente Les digo, todo es raro En Hypixel Seguimos con el mausito Pues este raro Que le vamos a llamar El mouse gamer más Horrible Gamer de todos No sé cómo llamarle Compañero verdecita Ni siquiera sabía Cómo estaba la onda Con que sí Y yo tampoco sé cómo está la onda Chicos Porque tuve que bajarle la sensibilidad Porque la sensibilidad Es muy rara con este mouse O sea, los DPI's Son raros Al dar la vuelta La sensibilidad aumenta O sea, no nada más Aumentan los DPI's Sino que cuando doy la vuelta Muy fuerte O sea, cuando giro O hago movimientos muy bruscos Con el mouse Como que no me acostumbro Compañero, ¿por qué me hace Tim? Es de esos típicos Que te hacen Tim Pero cuando les das la espalda Te matan Así que nosotros No nos confiamos De ese compañerillo Y vamos a agarrar entonces Los diamantes Diamantes Y tenemos para las charnes La partida entonces Se entonará Un poquito más interesante Para Quesillo Y hablando de interesantes Muchas personas Últimamente en los videos Pues saben que me pinto las uñas Porque, bueno En los directos sobre todo Porque en los directos Es cuando prendo cámara Y me ven Los directos los hago por Twitch Y pues los videos Los hago por YouTube Y en YouTube Casi no muestro la cara Casi no muestro el mouse Y pues casi no se me ve la mano Azulito Azulillo hermoso Azulillo precioso Va a tener que morir A manos de Quesillo A manos con uñas pintadas de Quesillo Y bueno A lo que voy Mucha gente como que se saca De onda de que las tengo pintadas Y de hecho La mayoría de personas Me preguntan Ay que si O porque te las pintas Y yo siento que lo hacen En buena onda Para darle una respuesta A esto es por Porque me gusta Creo Nadie me obliga a hacerlo No lo hago porque me amenazan Con una pistola en la cabeza Así que simplemente me gusta Unas personas dicen Que me queda bien Que les gusta Así que pues Gracias No se Es muy raro Fireballcita para el señor rojo Que estaba demasiado distraído Y nosotros pues Como le estaba Que no lo puedo creer Gané la partida tan rápido Y amantito nuestro En esta partida Que tarda mil años En salir lingotes De lo que sea Proteccioncita Espadita y bloquecitos No ya no llegaba el amarillo Uy increíble Y nos puso TNT Épico Este compañero es Top 1 de Bed Wars En el mundo gente Pero aún así Pues nos defendimos bien Me preocupa que venga Y yo tengo muy poca vida No me mata eh Si Ay no Si le llegaba a matar Hablé bien raro ahí Y pues nada chicos De hecho El único comentario negativo Respecto a mis uñas Fue hace poco Y fue un comentario muy raro Y no se ni siquiera Si tomármelo en serio O que onda Fue de alguien Que me vio con las uñas pintadas Y escribió que se iba de suscribir No entiendo nada gente Yo supongo que pues se presta Que un hombre Si se pinta las uñas Pues se vea que No se Pueda ser gay Y que a ver gente Desde un principio El ser gay No es malo El hecho de que estés suscrito A un canal gay No está mal No te vuelve gay Y aunque te volviera En el dado caso No está mal Rojito Me quedó corazón WTF Así que el señor que si Les va a dejar una tarea chicos Píntense una uña Si a partir de que se pintan Una uña Les empieza a gustar los hombres Quiere decir que La teoría del compañero Que me escribió Ese comentario Tiene lógica Pero pues es que No No porque te pintes las uñas Van a cambiar tus preferencias Bueno a lo mejor Preferencias de que color Quieres pintartelas Pues no No se Tal vez si Pero bueno señorito verde A usted le interesa De que color me pinto las uñas No verdad Entonces me voy a tener que callar Tres años Y voy a tener que dejar de hablar De las uñas Y voy a tener que ir rapidísimamente Hacia la puerta del centro Porque me puedo matar Tengo dos corazones Voy a gilear Y es que Me quedo sin voz Y es que ya tengo que jugar Super save Porque como no tengo Este camita Pues tengo que guardar Todo lo que tengo Porque si no Me quitan todo lo que tengo Y no quiero que me lo quiten Y es que el verdecito Va demasiado laggeado Y bien Respecto al tema del mouse Chicos El mouse es demasiado incómodo La sensibilidad Pues me tengo que acostumbrar El jitter click Lo puedo hacer Porque con cualquier mouse Se puede hacer jitter click Gente Hay varios videos en youtube Respecto a eso De hecho Yo tengo un video En el que practico Jitter click Con cualquier mouse Así que pueden checarlo Pueden verlo Pero si se dan cuenta Mi aim no es tan bueno Como podría hacerlo Con otro mouse O con el logitech Y miren La posición es tal cual La misma la que uso En cualquier tipo de mouse Con Uy es que A veces se pueden combiar De buenas maneras Con el mouse Oh WTF Casi me caigo gente Desventaja que tiene este mouse Es que los clicks Están super duros también Así que Desventaja tiene Creo que todo Lo que si puede ser Ventaja como tal Ay no Este va a super campear Y tire la fireball Horrible Lo que si siento Que a la larga Va a ser Este una Ventaja Es que puedo hacer Dracly Creo que con este mouse Si se puede hacer Dracly Compañerito No se daba cuenta Ni siquiera De que si yo estaba Con otro mouse Con otra técnica Con otra estrategia WTF Nos pone cheater Y nos pone nice WTF A pesar de que las partidas Van bien chicos Me gustaría demasiado Que se dieran cuenta De como chicos Es que el mouse Me cambia de cosa O sea la ruedita Esta como que descompuesta No se Y hagan de cuenta Que cuando yo estoy pegando Con la espada Por ejemplo Cambia a otra cosa Cambia el bloque Y eso pues obviamente Aparte de desorientarme Pues llega a ser Este perjudicial Porque que si yo Quiere pegar con la espada Siempre no quiere pegar Con un bloque O con la caña Bueno de repente Si puedo dar unos cañazos Que por ejemplo Ahí no salió ni uno Pero bueno Este hombre Nos intenta dar cañazos Nos hicimos tremendo daño Por caída eh Así que tenemos que rodearle O críticos WTF A pesar de que no nos mató Si pensé que nos iba a hacer Tremendo daño Tremendo daño por caída Es el que nos vamos a hacer De que si yo Cañazos Espadazos Cañazos Espadazos Y es que si me da un hit No me enojo Y me pone que rata Es que a ver Que no insulten a que si En un video Es muy difícil eh chicos Así que voy a tener En cuenta eso Por cierto chicos Cambie también el cliente Porque estaba jugando Hace ratito con el lunar Pero tuve que cambiar Un poco al bad lion Porque el bad lion Pues tiene una opción Para el replace Aunque creo que ya No la voy a usar ahorita Uy este va full diamante eh Le pongo lava Nos quemamos los dos Me pongo agua Ese hombre se sigue quemando Le llegamos Le quitamos el agua Y es que ay no se si Estoy cambiando la herramienta Para pegar o no Que hace Estoy oyendo mucho No se si están viendo Pero yo estoy temblando Un poco Gané la partida con 5 kills Como me hice 5 kills No lo entiendo gente Situación interesante En highcraft chicos La gente empieza a votar Por cosas demasiado raras Que los proyectiles Son enderpearls Y no se que tanto No y es que ya me empiezan a atacar No se si tenga Ay este hombre Que esta haciendo A ver no se da cuenta De que si yo le puede llegar En cualquier momento Se arma Tenia media hora para armarse Y se arma en el ultimo segundo Voy a tener que ir entonces Hacia la parte del centro Porque en la parte del centro Pudo moverme un poquito mejor Tiro velocidad Y ahora si Pila para llegarle a este hombre No me saca volando eh No me saco volando No me saco volando A este hombre si le mato A este hombre si le mato Le mato Por favor dime que le mato Nice En la parte de atrás Dos personas Uno se quema El otro no Llegamos en la parte del centro En la parte del centro Hay pelea eh Este se acaba de geliar Así que le voy a dar unos cuantos hits Para que se espante Y que se de cuenta De que si yo le llegan Le llegan por la parte de atrás Compañero No hace absolutamente nada Más que intentar huir De las garras de que si yo Que el otro por favor no me llegue Le doy un hit Tremendo hit No tengo ni bloques Ni caña En donde tendría que tener Es algo raro Lo que está sucediendo En estas partidas chicos Pero yo de todas maneras No pierdo la intensidad Porque si pierdo la intensidad Pierdo Pierdo la partida Y no quiero perder la partida Ni siquiera Los bloques Me ponen los bloques Esto es increíble Que si yo cae En la del bloque en 2022 Ni dos